Cuando tienes una sugerencia que quieres que tu organización acepte, es probable que debas defenderla frente a todas las partes interesadas. Tendrás que exponerla ante tu supervisor, tal vez ante su jefe, un directivo, algún vicepresidente. Algunas propuestas llegarán hasta la gama alta de directivos. Existe también lo que llamo la ley de Figliolo, que afirma que el salario anual de un individuo es inversamente proporcional al número de diapositivas que alcanza a leer antes de tener un infarto. Conocí un CEO que decía, si tiene una grapa, no lo leeré. Una vez debíamos presentarle una propuesta a otro directivo. El otro equipo entró primero. El jefe recogió el dossier, lo sopesó con las manos, y aunque solo tenía 25 páginas, lo arrojó al suelo y dijo, mejor explíquenme, ¿qué quieren? Estoy muy ocupado. Nosotros habíamos aprendido de otras presentaciones. La nuestra tenía tres diapositivas. Una habilidad esencial es la de comunicación eficaz, pero muchas veces somos muy ineficientes. No se trata de PowerPoint ni de las presentaciones. Lo imprescindible es la reflexión previa al momento de escribir esa presentación. Veamos cómo solemos trabajar. Primero, como tenemos tanta información, la analizamos de arriba a abajo. Podemos recortarla o fragmentarla, diseñar gráficos y tablas dinámicas. Cuando concluimos nuestro análisis, buscamos entender los resultados. El gráfico sube, y pensábamos que bajaría. Tiene que haber una explicación. Después, redactamos una propuesta de 80 páginas, bien densa, e incomprensible, porque queremos demostrar nuestro rigor, y nuestro esfuerzo. Seguimos con una presentación de dos horas de duración, durante la cual, los asistentes no dejan de mirar el reloj, tic-tac, tic-tac. A los 20 minutos, ya no te siguen. Algunos se duermen, otros consultan sus celulares. No logras que capten tu mensaje. El impacto es inmenso. Primero, esta forma de comunicación es ineficaz. La mayor parte del análisis que has hecho no verá la luz del día. Muchas de tus diapositivas no las mostrarás. Después de la reunión, todos se irán convencidos de que no han entendido qué acaba de decidirse. Habrá que organizar otra reunión. Es una absoluta pérdida de tiempo. Y es muy poco eficaz. Nunca aprobarán tus propuestas si no reflexionas acerca de cómo debes comunicarte. ¿Cuál es la información que quieres transmitir, y cuál es la información que no deseas compartir? Tenemos que mejorar la forma de comunicarnos. Te mostraré un procedimiento muy diferente para reflexionar acerca de cómo estructurar y cómo compartir tus sugerencias. Mi método de análisis difiere mucho respecto a la comunicación contemporánea. Si lo sigues, descubrirás una gran cantidad de beneficios. Te ayudará a definir tus propuestas con claridad y rapidez y a obtener el respaldo. Vas a definir el problema y asegurarte de que todo el mundo entiende la situación y por qué tenemos que resolverla. Luego vas a crear la idea central, ese núcleo de pensamiento que abarca la totalidad de tu sugerencia. Después desarrollas lo que llamo la estructura. ¿Cuál es la estructura lógica que seguirás para demostrar la idea central? ¿Qué información debes incluir y excluir? Una vez que tengas la estructura, la transformas en un relato, con una narrativa simple que fluya desde A hasta B, para llevar con destreza a tu público hasta las conclusiones de manera convincente. Comparte ese relato con tantas partes involucradas como puedas antes de hacer ningún tipo de análisis. Porque te interesa conocer su opinión al principio del proceso, te ayudará a vender tu propuesta. Después de estos pasos, toca concentrarte en identificar los análisis necesarios y asegurarte de que puedes justificar tu propuesta. Por último, puedes envolverla en cualquier formato comunicativo. Una presentación de PowerPoint, un memo redactado en Word, o una presentación oral frente al equipo. Este proceso de análisis tiene muchos beneficios. Primero, es eficiente, tanto la recogida de datos que hagas, como la forma en que influirás en las partes interesadas a la hora de sumarlos a tu propuesta. El método es eficaz. Conseguirás transmitir tu mensaje. Así se llega a una respuesta positiva. Así consigues que aprueben tu propuesta corporativa. Así logras que la junta directiva diga que sí a cualquier sugerencia que hagas. Tu razonamiento será bien nítido. Todos entenderán qué estás recomendando exactamente, así como los motivos que tienes para hacerlo. La comunicación será más cristalina porque pondrás en juego los razonamientos apropiados y no incluirás las divagaciones que distraen al público respecto a la sugerencia que estás haciendo. Si sigues el proceso de análisis estructurado, conseguirás una propuesta clara y convincente que debería conseguir la aprobación al primer intento. Sentirás que el proceso de análisis estructurado camina hacia atrás. Puede que te sientas incómodo a medida que lo aplicas. Te pediré que cambies tu conducta en muchas situaciones. Quiero ofrecerte las herramientas adecuadas para utilizar durante cada uno de los pasos del proceso de análisis estructurado. Al comienzo del proceso, el primer paso consiste en definir el problema. Puedes perfilarlo en papel borrador o utilizar una pizarra. Luego, envía un correo a alguno de los interesados y confirma que el problema corresponda con lo que buscan solucionar. El paso siguiente del proceso es generar la idea central, la respuesta, tu sugerencia. También te recomiendo que utilices papel borrador o una pizarra para escribir las primeras ideas. En el proceso de construir la estructura, usa una pizarra. Es la herramienta ideal para este paso. La estructura es un deporte visual. Si te limitas a explicarla, es muy difícil que emerja. Pero apenas te pongas con una pizarra, automáticamente quedará expuesta sobre tu idea central. Además, puedes volver a tu pizarra y modificar la estructura a medida que consigas nueva información durante los siguientes pasos del proceso de análisis. Cuando pases de la estructura a crear tu relato, abre un documento de Word o un correo electrónico. Tienes que redactar punto por punto toda la historia. Sin largos párrafos farragosos, un esquema con una lista de puntos a tratar. Para analizar y refinar tu relato, la herramienta perfecta es el calendario. Sincronízate con todas las partes involucradas en el proceso para mostrarles tu historia y que te den su opinión. El paso siguiente consiste en seleccionar los datos y los análisis esenciales para el proceso. Es hora de volver a la pizarra donde tienes apuntada la estructura y de analizar los datos internos de la organización que puedan ser de utilidad. Para probar o refutar tu hipótesis, hará falta abrir una plantilla de Excel y llevar a cabo todos los análisis necesarios con la ayuda de esos robustos programas analíticos. Esta es la herramienta ideal para este paso. Ten presente que hemos esperado hasta este momento del proceso sin ponernos a manipular la información. Ahora es momento de perfilar la comunicación de resultados. Puede ser una presentación de PowerPoint o en Prezi, o un memo redactado en Word, incluso una presentación oral. Escoge el medio de comunicación preferido por tu audiencia. Por último, comparte tu propuesta. Lo ideal es mostrar un calendario de reuniones. Puede ser una cita que reúna todas las partes interesadas, o puede ser una reunión individual cara a cara con el directivo clave al que quieres convencer. A medida que sigues el proceso de análisis estructurado, utiliza la herramienta adecuada para cada paso. Evita lanzarte a analizar o empezar a organizar la presentación antes de haber estructurado tu historia. Si utilizas las herramientas adecuadas, ahorrarás tiempo, energía y esfuerzos, y conseguirás perfilar tu propuesta con claridad. Respeta la secuencia de pasos del proceso de análisis reestructurado, y no te saltes ninguno. Ahora bien, este es un método interactivo. Con cada paso del proceso consigues nueva información que te obliga a volver a un paso anterior. Irás perfeccionando la idea constantemente, y pulirás la propuesta de acuerdo con la información que va apareciendo en cada paso. Hay dos etapas del proceso que te exigirán más interacción que otras. La primera etapa que te obligará a volver sobre tus pasos, es el momento de debatir y refinar la historia con los accionistas más importantes. Esto sucede porque debes exponer tu idea preliminar y tu relato inicial a la opinión de los demás. Tienes que estar preparado para que digan, esa pregunta no es correcta, retrocede y vuelve a plantearla. O, ya lo intentamos el año pasado y no funcionó, tal vez puedas pensarlo de esta otra manera. Tendrás que volver a una etapa anterior y redefinir la idea. La segunda etapa del proceso que te obligará a reiterar los pasos previos, es la que probará o refutará tu hipótesis. Tal vez piensas que expandirse hacia el norte es una buena idea. Pero haces el análisis y descubres que crecer hacia el norte, es desfavorable por lo que deberíamos expandirnos hacia el sur. Tendrás que volver al paso anterior del proceso y mejorar la propuesta. El lado positivo de la iteración constante a través del proceso de elaboración que estás compartiendo, es que te acercas cada vez más a una idea bien precisa. También te obliga a compartir, e incluir a las partes interesadas, a medida que vas desarrollando el relato. Así, cuando llegas a la propuesta final, no hay sorpresas. Los accionistas ya han visto tu idea, la han visto evolucionar, y han observado cómo respondes a sus cuestionamientos. Veamos un ejemplo de cómo iterar utilizando este método. Imaginemos que el primer paso del proceso al definir la pregunta nos lleva a ¿qué deberíamos hacer para aumentar las ventas? Es una pregunta muy general, y las primeras etapas del proceso de análisis serán muy ambiguas. Tienes que sentirte cómodo en la ambigüedad, que también tiene consecuencias. Permito que exista una amplia gama de alternativas para mejorar las ventas. Así que establezco un nivel de base y digo que no solo tienen que mantenerse constantes, sino que necesito que aumenten. Ya he quitado del medio la mitad de respuestas posibles. Es un problema de ventas y no de reducción de costos. Así que les he dado una idea general para buscar una idea. Pero les he dado una dirección, se trata de un problema de ventas. En el paso siguiente del proceso, genero mi idea central. La idea central, es que si vendemos nuestros productos en el norte, aumentaremos nuestras ventas de 5 a 100 millones de dólares. También es ambiguo, pero veamos cómo repercute esa idea central inicial. Primero, ya dejo fuera del alcance el 75% de los análisis. He dicho que miremos hacia el norte, no el sur, ni el este ni el oeste. Mi hipótesis inicial indica que la respuesta esté en algún lugar del norte, y manejamos unas cifras de impacto entre 5 y 100 millones. Este número es preliminar, en bruto, calculado a mano, pero es importante. Sé que la idea vale como mínimo 5 millones, así que seguiré evaluándola e investigando esa alternativa. Transformo esto en un relato, y construyo mi estructura para justificar mi propuesta. ¿Por qué expandirnos hacia el norte? Creo que el norte está creciendo. Es una zona insensible a los precios, y creo que no tenemos mucha competencia allí. Estas son pequeñas hipótesis, que respaldan mi hipótesis central de crecer hacia el norte. Obtengo la subhipótesis del crecimiento, la insensibilidad a los precios, y la falta de competencia gracias a mi conocimiento del sector, o bien son suposiciones que podría argumentar a favor de mi propuesta. Luego perfilo mi idea a partir del debate con las partes involucradas. Les informo de que estoy pensando en expandirnos hacia el norte, porque creo que eso aumentará las ventas de 5 a 100 millones de dólares. Si hablo con el jefe de ventas y me dice, No, hacia el norte no, porque el medio oeste es difícil, y en Nueva York y Pensilvania también lo son. Mejor sería tantear en Nueva Inglaterra, aunque allí solo podríamos crecer entre 10 y 30 millones. Ya se define mejor mi propuesta. Así que hago mi análisis mercado por mercado, competidor por competidor, y descubro que en realidad me conviene estudiar Connecticut, Vermont y Nuevo Hampshire y Maine. Esto reduce mi propuesta a entre 12 y 24 millones de dólares para esos cuatro mercados. Vuelvo a probar y refutar mi hipótesis y elimino un estado más, así que llegamos a que debo vender nuestros productos en Vermont, Nuevo Hampshire y Maine, por valores de entre 12 y 18 millones. Comencé con una pregunta general sobre cómo aumentar las ventas, y con una propuesta inicial de mudarnos al norte y crecer entre 5 y 100 millones. A medida que avanza el proceso y recolecto más información, gracias a las opiniones de las partes interesadas, la idea se va definiendo cada vez mejor, y acabo con una recomendación final muy precisa. Así que a medida que sigas el proceso, siéntete cómodo con la ambigüedad de los primeros pasos, y confía en que con el método interactivo, llegarás a una propuesta más precisa para presentar ante las partes interesadas. El primer paso del proceso de análisis estructurado consiste en definir el problema o la pregunta. Tenemos que tener claro a qué pregunta respondemos. Respondemos, muchos se saltan este paso y dan por hecho que todos saben cuál es el problema, así que se dan prisa, trabajan a destajo, vuelven con una propuesta, y para su sorpresa nadie está de acuerdo. Adivina por qué, no se había acordado cuál era la pregunta desde el comienzo. Tienes que identificar el problema que necesita una solución, y explicar por qué es importante resolverlo. A menudo nos saltamos la explicación. Veamos qué sucede entonces. Traigo el tema a coalición y digo, equipo, tenemos que pensar la mejor idea para generar un millón de dólares de beneficios. Luego los dejo trabajar. Todos comenzarán a pensar sus propuestas. Si lo piensas ahora, se te ocurrirán varias ideas, como subir los precios, reducir los costos, entrar a un nuevo mercado, o lanzar un nuevo producto. Son buenas ideas que podrían generar un millón de dólares de beneficios. Pero no les expliqué por qué estoy buscando aumentar los beneficios. ¿Qué pasa si la pregunta que hago incluye el problema y sus motivos? ¿Cómo generamos un millón de dólares de beneficios, ya que tenemos un déficit de presupuesto que debemos compensar en las próximas cuatro semanas? ¿Volvamos a las propuestas que se habían generado con el primer ejemplo? ¿Se puede entrar en un nuevo mercado en cuatro semanas y lanzar un nuevo producto? Si no explico por qué, podemos acabar trabajando a toda velocidad y devolverme ideas que no puedo respaldar. Así que cuando escribas la pregunta, y esto es parte de la rutina, hacer la pregunta por escrito, asegúrate de incluir el problema y sus motivos. El sentido de esto es que ayuda a concentrarse en el problema principal, y nos evita el esfuerzo en vano de encontrar respuestas a una pregunta inapropiada. Conseguirás generar una propuesta que será bien recibida por todos. Si anuncio que necesitamos un millón de dólares en cuatro semanas, y me traes esta propuesta, Mike, puedo conseguir ganar un millón y medio de dólares en tres semanas y media. Es probable que la respalde, porque cumple con mis razones. Las preguntas deben formularse de manera simple. Cuando redactas bien una pregunta, ayudas a que los demás entiendan qué está tratando de resolver, y les indicas en qué dirección debe ir la respuesta. ¿Qué pasa si hago la siguiente pregunta? ¿Cómo hacemos para disminuir el costo de las unidades de negocio para aumentar la rentabilidad total? Analicemos la pregunta para entender los tres elementos que limitan las respuestas posibles. Primero, aclaro que es un problema de costos. Así que las ideas sobre productos nuevos, ingresos, precios y marketing, quedan fuera del juego. Se trata de disminuir los costos. El segundo elemento es esta unidad de negocios. No esa o la de más allá. Quiero reducir costos en esta unidad de negocios. Y el tercer elemento excluyente exige que demostremos cuáles son los beneficios. No sirve con ahorrar un millón de dólares. Tengo que saber qué parte de ese millón aparecerá en el balance como un aumento de la rentabilidad. Una pregunta debe delimitar el ámbito de resolución del problema. Otro ejemplo. Nuestro principal competidor está reduciendo sus precios para robarnos parte del mercado. Las razones para resolver este problema indican que tenemos que mantener nuestra participación en el mercado y no nos podemos permitir una reducción de costos radical o nuestra rentabilidad caería. La pregunta que formulo en este caso es ¿Cómo mantenemos nuestra participación en el mercado sin bajar drásticamente los precios para mantener la rentabilidad total? Analicemos esta pregunta. Mantener la participación en el mercado esa es la función objetiva. Quiero ideas que nos ayudan a mantenerla. Ni siquiera busco aumentarla simplemente quiero mantener nuestra posición. También dejo claro que no quiero recortar demasiado los precios. El demasiado tiene consecuencias importantes. Bajar los precios es una de las posibilidades pero no en demasía. Por último comunico que las razones por las que esto es importante para mí es por la rentabilidad total. Pido que mantengan el nivel de rentabilidad. Cuando escribes la pregunta defines con claridad para el equipo qué tipo de soluciones son aceptables y cuáles no satisfarán tus necesidades. A medida que defines la pregunta asegúrate de documentar el problema y las razones. Consulta con las partes involucradas si es eso lo que necesitan que resuelvas. Si eres claro la probabilidad de que obtengas una sugerencia que cumpla con las expectativas de los interesados aumenta radicalmente y con ello la probabilidad de que se apruebe tu propuesta. Si ya has definido la pregunta siguiendo el proceso de análisis estructurado debes buscar una respuesta hipotética. Una hipótesis es una explicación preliminar de un hecho o percepción que se toma por verdadera para poder argumentarla y demostrar o refutar esa explicación. Utilizarás una hipótesis para orientar la resolución de tu problema. ¿Por qué debemos guiarnos por una hipótesis? Primero porque rápidamente te dirige hacia una respuesta. Si tienes varias alternativas pero dices que crees que hay que crecer hacia el norte solo tengo que demostrar o refutar el norte. No habrá un análisis inútil sobre el sur, el este ni el oeste porque no me sirve para demostrar o refutar la hipótesis inicial. Esto aumenta la velocidad con que llego a una respuesta. Con una hipótesis clara todos entenderán cuál es la propuesta. Si soy capaz de enseñar hacia dónde vamos podré analizar los datos y me aseguro de que todos estén en sintonía con la propuesta final. La hipótesis también me permite sostener mi propuesta con los hechos. No basta con afirmar que deberíamos expandirnos hacia el norte. Si ofrezco los datos apropiados convenceré a las partes interesadas. Tener una hipótesis es como adivinar de manera informada la respuesta para probar o refutar esa hipótesis con hechos. Veamos otro ejemplo. Pongamos que la pregunta inicial que generamos en el último paso es ¿cómo hacemos para seguir creciendo dada la saturación de los mercados donde tenemos presencia? Haz una lluvia de ideas tradicional para generar muchas propuestas. En este caso, podemos expandirnos a otros territorios y vender nuestros productos en otros mercados donde todavía no trabajamos. Podemos añadir nuevos servicios a los que ya ofrecemos en los mercados existentes o podemos hacer crecer los beneficios sin aumentar las ganancias si nos concentramos en reducir los costos. Si volvemos a la pregunta inicial ¿cómo seguimos creciendo si ya hemos saturado los mercados donde tenemos presencia? Miro la lista de sugerencias y decido ¿cuál es la más robusta? ¿Cuál podría resolver mi problema lo más rápidamente posible? ¿Cuál sigue nuestra estrategia? Una parte muy importante del proceso es seleccionar una de esas ideas. Elige una para comenzar. Será tu hipótesis inicial y seguiremos el método para demostrar o refutar su validez. Si la demostramos, presentaremos la recomendación que concentre el valor y pasaremos a la siguiente idea. Si la refutamos, pasamos directamente a la siguiente. dejarse guiar por una hipótesis significa buscar esa respuesta inicial que intuimos que es correcta confiando en que a través del proceso la demostraremos o refutaremos. Asegúrate de que la lluvia de ideas incluya todas las posibilidades que podrían adoptarse pero ten la disciplina de seleccionar una de ellas, la hipótesis de trabajo. Debes transformar tu hipótesis inicial en una propuesta central. La propuesta central es tu recomendación. Esa idea única que quieres que las partes interesadas aprueben es tu elevator pitch. Imagínate que subes al ascensor con el accionista principal de la compañía y solo vas del primero al segundo. Te pregunta ¿cuál es tu mejor propuesta? Puedes formular esa recomendación de manera clara y convincente en 15 a 30 segundos? Al definir la propuesta central ten en cuenta dos elementos. Primero ¿qué deberíamos hacer? Es cómo esperas que actúe la organización. Luego tienes el por qué lo llamo el botón. Es la variable que le importa a ese accionista casi en detrimento de todas las demás. Por ejemplo puedes tener la propuesta central de entrar en el mercado asiático. Este es el que le digo a la organización qué debe hacer. El por qué puede ser aumentar los ingresos o los beneficios o la participación en el mercado en cierta cantidad de millones de dólares o un tanto por ciento. ¿Por qué es necesaria una propuesta central? Primero porque previene la confusión. Tu público sacará tus conclusiones. Segundo tu comunicación será clara y definida. Todos entenderán qué quieres que hagan y por qué es importante que lo hagan. Una buena propuesta central también te ayuda a identificar la información que hace falta para demostrar tu propuesta así como cuál es la información que debes compartir y cuál no. Recuerda la propuesta central debe seguir la estrategia de la empresa y debe ser lo suficientemente robusta como para conmover a las partes interesadas. Pongamos un ejemplo. Tenemos la pregunta ¿Qué deberíamos hacer para que la empresa crezca? ¿Debemos entrar en nuevos mercados? ¿Seguir expandiéndonos? Esa es la pregunta que tenemos. Propongo para que la empresa continúe creciendo tenemos que entrar en nuevos mercados. Esto es lo que deberíamos hacer. Luego me paro a reflexionar sobre la parte interesada. Digamos que se trata del jefe de ventas. ¿Qué es lo que más le importa? Probablemente sean las ventas. Así que mi propuesta central se convierte en que deberíamos entrar en nuevos mercados para que crezcan las ventas en cierta cantidad o en un tanto por ciento. Estoy explicándole a mi interlocutor cómo actuar y por qué debería respaldarlo. Si explico al jefe de ventas que voy a aumentar las ventas, probablemente consiga su apoyo. El concepto de una propuesta central se aplica a cualquier recomendación que hagas, no importa la dimensión. Veamos algunos ejemplos de propuestas centrales. Primero, deberíamos entrar en nuevos mercados y crecer en Asia por absorción porque doblaríamos el tamaño de la empresa. Esta es una sugerencia muy general, una más específica. En términos de la propuesta central sería deberíamos lanzar tal servicio en Texas porque generaría unos beneficios de 150 mil dólares el primer año. Una propuesta central puede ser bien específica. Deberíamos eliminar los pasos 2, 7 y 11 porque reduciría la duración del proceso entre un 12 y un 16%. La acción consiste en simplificar los pasos y el por qué es la duración del proceso. utiliza una propuesta central lo importante es ser claro tener presente al interlocutor y sus intereses particulares y aprovecharlos explicándole por qué tu idea central potencia sus prioridades. Hagamos un ejercicio simple. Ahora te presentaré en la pantalla unos cuantos conceptos. Me gustaría que los agruparas en grupos siguiendo la lógica. Son las únicas instrucciones que tengo. Cuando aparezcan las palabras haz una pausa y toma dos minutos para organizar lógicamente las ideas en grupos. Es probable que hayas descubierto grupos como golf y fútbol o puede que hayan aparecido póker y animales. Si no conoces estas palabras tal vez separaste los monosílabos de los polisílabos o las palabras que empiezan por vocal o por consonante número par o impar de letras. Existen muchas formas diferentes de organizar esta información. La forma que elijas dependerá de tu experiencia, de tu concepción del mundo. Solamente te di información en bruto, sin estructura, unos datos desorganizados. En general no nos gusta el desorden, preferimos poner órdenes. Nuestra forma de ordenar depende del cristal con que miramos el mundo. El problema es que si vengo a hablar del póker y los animales, pero solo te doy un caos de información y tú lo ordenas de acuerdo con el golf y el fútbol, tengo dos problemas. Primero tendré que deshacerme de la división entre el golf y fútbol, que será complicado porque tú la has descubierto y luego tendré que convencerte de la división póker y animales. Si menciono la estructura y te doy unas instrucciones diferentes para este ejercicio, por ejemplo, por favor distribuye los conceptos entre dos grupos, de póker y de animales. Es probable que llegues a la misma distribución entre póker y animales que yo quería. Incluso si no conoces un concepto del póker sabrás que no es un animal, entonces tiene que ser de póker. Si te doy la estructura, la probabilidad de que llegues a la misma conclusión que yo es altísima. Esta es la premisa fundante de la estructura. La estructura es la distribución de pensamientos e ideas en grupos lógicos con el objetivo de que el público llegue a la conclusión que esperas. La estructura es la arquitectura de tu argumentación. De esta forma, ordenarás la información y la presentarás al público para que puedan llegar a la misma conclusión que tú, es decir, a tu propuesta central. Veamos los principios básicos de la estructura. Primero, la lógica sigue a la lógica sigue a la lógica. Va a haber una estructura jerárquica de pensamiento. Arriba de todo está tu propuesta central y por debajo otro nivel de información seguido de los detalles menos relevantes hasta llegar a los detalles más específicos. En segundo lugar, cuando creas la estructura, siempre dispones de tres elementos. Hay tres grupos o tres puntos a tratar o tres ideas base. No siempre son tres, a veces son más o menos, pero siempre será más de un elemento porque tienes que desglosar las ideas. puedo asegurar que serán menos de cinco también porque al público le cuesta asimilar información en más de cinco grupos distintos. Por último, tus ideas son claras y bien acabadas. Cuando creas la estructura, asegúrate de que cada idea sea diferente y esté bien separada de las demás. Construir una estructura da muchos beneficios. En las presentaciones, ayuda a que el público llegue a la conclusión que esperas. También acorta la duración de la presentación. Se reduce de 30 a 10 páginas. Entonces, la comunicación resulta mucho más acertada. Puedes utilizar la estructura para crear un caso comercial y articular con precisión los beneficios de cierta propuesta, así como los riesgos que conlleva. Puede crear una estructura para los mensajes de voz. Así evitas repetirte una y otra vez al explicar tu idea. Preparar una estructura cuando tienes que comunicar tu idea hará que el público escuche tu mensaje de voz y concluya lo mismo que tú. Una buena estructura mejora la eficacia de tus correos. En lugar de crear lo que llamo un ladrillo de texto, palabras y más palabras que se suceden unas a otras, si preparas una estructura, tu mensaje será más categórico y fácil de comprender. El principal beneficio de la estructura es que te ayuda a identificar los hechos que necesitas para argumentar tu propuesta y en consecuencia también identificas los hechos que son irrelevantes. Evita perder el tiempo en análisis inútiles. te libera de la parálisis del análisis para que te concentres en las métricas y datos que mejor orienten tu respuesta. La estructura potenciará la calidad de tus comunicaciones que serán mucho más eficaces. Este es el paso más complicado del proceso de análisis estructurado, pero si dedicas un tiempo a diseñar una estructura sólida y atractiva con mucha reflexión detrás, tus argumentos serán más claros y persuasivos y conseguirás fácilmente la aprobación. Con respecto a la estructura debes elegir qué estilo utilizarás. Es mejor uno por niveles o por columnas. Con el estilo por niveles comienzas por los fundamentos, luego enseñas los cambios y por último tu propuesta central, la idea que estás intentando que aprueben. El estilo por niveles es recomendable en dos situaciones. Si el público necesita una base porque no conocen los fundamentos ni el problema de tu propuesta. Cuando uses el estilo por niveles con un público desinformado, lo primero es darles el contexto. Les informas de cómo va el negocio, cuáles son los recursos disponibles, todo el contexto necesario para que aprueben tu propuesta central. Luego mencionas todo lo que ha cambiado hasta llegar a la situación actual. Puede ser algo negativo o una gran oportunidad que haya surgido sobre la que haces tu recomendación. Si tienen ese contexto, estarán de acuerdo con tu propuesta. Si el público se muestra reacio a tu idea, también te servirá un estilo por niveles. Este público ya conoce los fundamentos, pero no acepta tu sugerencia. Si usas el estilo por niveles, sientas primero las bases para asegurarte de que entienden el problema tal como tú lo entiendes. Luego les comunicas qué ha cambiado en el mundo o en los mercados y por qué hay que tomar esta decisión tan difícil. El nivel de los cambios junto con la necesidad de pasar a la acción te ayudará a superar la reticencia. El estilo por columnas es otra estructura disponible. sirve con público que ya conoce los fundamentos. No hace falta darles una base, simplemente quieren la respuesta. El estilo por columnas contiene tu propuesta central, sostenida por los pilares principales. Pueden ser tres razones de apoyo o tres ideas que sumadas generan tu propuesta central y es un método mucho más directo. La estructura consiste en sostener tu propuesta central sobre los puntos de apoyo más importantes que te ayudan a argumentar. Cuando elijas la estructura de tu propuesta, comienza por los destinatarios y conoce su grado de familiaridad o inclinación hacia tu propuesta. Así podrás elegir tu estilo de estructura. Esto tiene un efecto importante ya que no siempre presentamos a un solo destinatario. Puede pasar que tengas un miembro del público que requiere un estilo por niveles y otro uno por columnas. ¿Cómo haces en esta situación? Primero te sugeriría que crearas dos estructuras diferentes. Si es posible, utiliza cada estilo con cada destinatario por separado según necesite los niveles o las columnas. si ambos están en la misma sala, define cuál de los dos es el verdadero responsable de las decisiones. Si sabes que la máxima autoridad necesita a los niveles, te recomiendo que uses ese estilo y luego expliques las columnas a quien las necesite. Explica que ya sabes que tiene los fundamentos, pero necesitas que la otra persona tenga la base para comprender tu sugerencia. Con un poco de paciencia sentaré las bases y podremos hablar de la propuesta todos juntos. A la inversa, si el responsable de las decisiones necesita un estilo por columnas y la mayoría del público necesitaría ir por niveles, puedes enviarles la presentación con antelación, con todo el contexto y fundamentos necesarios explicándoles que durante la reunión no tratarás esos temas porque te interesa darle la información más directa a quien necesita el estilo por columnas. Los destinatarios definen tu estilo de estructura y ese estilo determina cómo se organiza tu presentación. Ten en cuenta desde el principio que la estructura que elijas tendrá consecuencias en la estructura de tu presentación ante las partes interesadas. Cuando montes tu estructura te recomiendo trabajar con una pizarra. Para mí la estructura es un deporte visual. Puedes hablar de ella y no se materializará jamás. Mientras que si usas una pizarra verás que la estructura emerge desde la base. veamos un ejemplo práctico para explicarte cómo crear una estructura. Imaginamos que trabajas con tarjetas de crédito. Este sector consiste en prestarle dinero al consumidor de acuerdo con su perfil de riesgo aunque muchas veces no se saldan las deudas. Cuando alguien no paga sus deudas la compañía organiza un cobro de morosos para recuperar su dinero. Para recuperar el dinero las empresas utilizan una herramienta tecnológica llamada marcador automático. El marcador automático registra los números telefónicos de los consumidores morosos, hace llamadas a esos números y reenvía las conexiones a un agente de cobros que solicita lo adeudado. Este es el contexto general. Nuestro marcador automático está anticuado y quieres convencer a tu empresa de que necesitan comprar uno nuevo para mejorar la tasa de pérdidas. Transformemos esta idea en una estructura. La idea central es comprar un marcador automático al proveedor A porque reducirá nuestras pérdidas en 10 millones de dólares anuales. Uso muchas abriviaturas porque al construir una estructura no hace falta escribirlo todo. Cuando construyes tu estructura en la pizarra te interesa ir rápido ya que volverás varias veces a cambiar algún elemento. A partir de la idea central pienso en quién será mi destinatario para construir la argumentación. Imaginemos un público que conoce el negocio y ya tiene el contexto para mi propuesta. Elijo el estilo por columnas. La idea central determina esas columnas. Intento demostrar que la propuesta central de comprar un marcador automático al proveedor A reducirá nuestras pérdidas en 10 millones de dólares anuales. Necesito tres columnas. Una para la necesidad de un nuevo marcador automático. Otra para el proveedor A y una que indique que las pérdidas se reducirán en 10 millones anuales. Hay una conexión directa entre la idea central y las columnas que utilizo para respaldarla. Imaginemos ahora que el destinatario principal de esta idea es el gerente de sistemas. Observo mis tres columnas y defino si debo explicar cada una de ellas por niveles o por columnas al gerente de sistemas. Los aspectos tecnológicos del marcador automático ya los conoce. Uso un estilo por columnas porque ya tiene el contexto. Puedo mencionar las prestaciones actuales y las futuras del marcador automático. Respecto de los proveedores es probable que el gerente de sistemas ya conozca todos en esta área. Otra vez organizo por columnas la explicación de los proveedores tecnológicos A o B. A la hora de explicar las pérdidas y los cobros y sus aspectos financieros, el gerente de sistemas necesitará un poco más de contexto. Utilizaré un estilo por niveles porque debo explicarle qué ha cambiado antes de que entienda cómo reduciremos las pérdidas con un marcador automático nuevo. Puedo explicar que la tasa de pérdidas era de un tanto por ciento. Perdíamos tal cantidad por año. Es el funcionamiento de base. Nos preocupa que las pérdidas han aumentado en 20 millones de dólares y que la efectividad de los cobros han bajado un tanto por ciento porque el marcador automático es viejo. Un marcador automático nuevo reducirá nuestras pérdidas en 10 millones de dólares anuales. Si explicamos al gerente de sistemas el funcionamiento financiero del negocio y los cambios producidos tendrá sentido para él cómo reducir esos 10 millones. Veamos el ejemplo con otro destinatario. Le presentaré la propuesta al gerente de cobros. El gerente de cobros no conoce el marcador automático por lo que usaré el estilo por niveles para explicarle qué pasa con el marcador automático actual. El cambio es que existen nuevas tecnologías que deberíamos comprar un marcador automático nuevo. Esta sección va por niveles. El gerente de cobros tampoco conoce a los proveedores de tecnología así que debo usar los niveles otra vez. Estos son todos los proveedores posibles. Esto ha cambiado. Tenemos nuevas posibilidades que nos convienen. Deberíamos elegir al proveedor A. El gerente de cobros estará más que familiarizado con el funcionamiento de su oficina. Así que utilizaré un estilo por para el pasado y para el futuro. Cuando construyas tu estructura en la pizarra, piensa en qué sabe y qué desconoce tu destinatario, ya que eso guiará tu elección de estilo por niveles o columnas para cada elemento de tu estructura. Debes seguir sentando las bases hasta que sepas qué tipo de análisis necesitas exactamente. Cuando llego a funcionalidad actual, ya sé qué análisis necesito, así que ya no hace falta seguir desglosando la estructura. Desglosa hasta que sea evidente qué datos necesitas para demostrar ese punto. Veamos las consecuencias de elegir estructuras diferentes en combinaciones variadas de acuerdo con los destinatarios. Tendrás estructuras diferentes para cada parte interesada. Cuando presentas la misma idea central a dos destinatarios diferentes, debes repetir la presentación, te explico por qué vale la pena el trabajo extra. Cuando hable con el gerente de sistemas, le daré la información exacta y de la manera adecuada para que entienda mi propuesta. Será una reunión breve y conseguiré su aprobación. Con el gerente de cobros, pasará lo mismo. He reflexionado acerca de sus necesidades específicas y mi forma de compartir la información conseguirá que aprueben la propuesta más rápido. Cuando construyes tu estructura, recuerda comenzar por la idea central e ir descendiendo en la pizarra. Para cada sección, define si necesitas niveles o columnas de acuerdo con tu público. Si dedicas tiempo a la estructura, no tendrás problema con los pasos del proceso de análisis estructurado que siguen el relato y el análisis en sí. Una buena estructura es el paso principal del proceso para conseguir que aprueben fácilmente tu propuesta central. Es hora de apartarse de la estructura y someterla a un test de presión para determinar su calidad. ¿Tiene sentido? ¿Es lógica? Debes evaluar dos aspectos. Cuando repasas tus ideas para comprobar que estén bien definidas, asegúrate de que los conceptos de tu estructura son diferentes unos de otros. Aquí hablo del marcador automático, el proveedor y las finanzas. Son conceptos bien diferenciados. Hablo del aparato electrónico, con cables y luces, el marcador automático. También menciono a los proveedores de esa tecnología y las cantidades de dinero que ese aparato genera gracias a que funciona mejor. Son conceptos bien diferenciados. Cualquier análisis que te dé podrás colocarlo en una de las tres columnas. En el siguiente nivel, menciono la funcionalidad actual y la futura. Son ideas fácilmente distinguibles. cuando presento a los proveedores A y B también están separados. Incluso aquí, con un estilo por niveles, las propuestas son distintas. Son el rendimiento pasado y el reciente. Si presentas planteamientos bien separados, será más fácil para el público entender tu propuesta. Si tuviera columnas de mejoras en los cobros demorosos y mejor tecnología, sería más difícil distinguirlos. Busca separaciones limpias entre las columnas y los niveles. La segunda evaluación consiste en confirmar que el razonamiento es completo. Puede ser bastante fácil. Si tuviera una propuesta central de comprar un marcador automático al proveedor A para reducir nuestras pérdidas en 10 millones de dólares anuales y sólo tuviera dos columnas con el marcador y el dinero, el razonamiento no sería completo porque faltaría el proveedor. No podría demostrar la propuesta central porque me falta ese dato importante. Repasa de arriba a abajo para descubrir las brechas posibles de tu razonamiento. También puede haber elementos que quieras incluir en la estructura aunque no formen parte de la idea central. Cuando la comentes con otras personas y sigas el proceso de sindicación durante los siguientes pasos del proceso de análisis estructurado, seguro que descubrirás otras razones que habrá que incluir. En este ejemplo, puedo necesitar una columna sobre la legalidad del nuevo marcador. ¿Cumple con la normativa vigente respecto de los cobros amorosos? Si no tengo ese elemento bien justificado, toda la idea se caería. Cuando completes la estructura, toma distancia y pregúntate si se diferencian las ideas de cada cajita. Mírala en conjunto y pregúntate si está completa. ¿Tengo todo lo necesario para respaldar mi propuesta central? Si evalúas la estructura, la probabilidad de que no te olvides de nada durante la presentación es mucho mayor y la estructura de tu propuesta será más sólida y fácil de entender. Ahora veamos un ejemplo más complicado de estructura de columnas. En este caso, el público conoce bien el contexto. Le argumentaremos al jefe de finanzas a favor de la compra de uno de nuestros competidores. Ellos tienen dificultades financieras y a nosotros nos está yendo bien. Aprovechando sus dificultades, queremos comprar, hacer crecer nuestro negocio y mejorar nuestros beneficios totales. Este es el contexto, veamos cómo presentarlo al jefe de finanzas. Con él, utilizamos el estilo por columnas porque conoce la situación. También sabe el estado de ACME y por qué queremos comprarla, pero debo argumentarlo. Comienzo con la idea central de que si compramos ACME, conseguiremos una buena escala y mejoraremos los beneficios en X cantidad. Construyo la estructura de columnas de arriba a abajo. Necesito justificar tres acciones de la propuesta. Primero, que compremos ACME. Segundo, que mejoraremos la escala. Y tercero, que aumentarán los beneficios tal cantidad. El jefe de finanzas ya conoce todos estos conceptos, por eso sigo utilizando el estilo por columnas. Para la compra de ACME, utilizo dos columnas. Una, ACME va floja. Lo demuestro con sus rendimientos financieros y las tendencias en declive. Dos, menciono nuestra fortaleza económica que nos permite comprar ACME. Si demuestro estos puntos, justifico una adquisición. Respecto de la escala, dejo claro que una fusión de negocios nos permitiría subir los precios. también nos permitiría eliminar costos del sistema a través de las sinergias posibles. Si demuestro cómo subiría los precios mientras reduzco los costos eliminando ciertas operaciones, justifico el aumento de escala mediante esta adquisición. lo último que debo demostrar son las consecuencias financieras y los beneficios de una compra así. Como el jefe ya conoce este tema, uso una columna nuevamente. Menciono la mejora de los beneficios tras la subida de precios y la reducción de los costos de operación. Si los precios y los recortes en gastos suman esa cantidad X de mejora de los beneficios, ya he demostrado esa columna de arriba a abajo. Tengo presente al destinatario y si necesita niveles o columnas como es el caso del jefe de finanzas. Al mismo tiempo he identificado qué información y tipo de análisis necesito para justificar mi propuesta. Es momento de someter la estructura al test de presión que esté bien definida y completa. Vemos que la compra de un negocio es diferente del resultado. El aumento de escala es otro concepto distinto y los efectos financieros están relacionados pero son diferentes también. Así que la estructura es bien definida. Aquí hablamos de ACME y de nuestra compañía. Dos conceptos aquí de aumentar los precios y reducir costos es diferente. Menciono los resultados de subir los precios y los resultados de reducir los costos. Así que toda mi estructura está bien definida. Luego he incluido todos los elementos que necesito para respaldar mi propuesta central. Primero la columna de la compra se sostiene sobre dos argumentos muy sólidos a su favor. Esa sección está completa. para demostrar la escala explico cómo los aumentos de precios y la reducción de costos contribuyen a hacerla crecer. Está completa. Por último justifico el impacto en beneficios a través de los beneficios de la subida de precios como de la reducción de costos también está completa. Mi estructura resiste la evaluación porque es definida y completa. Se adecua al destinatario porque el jefe de finanzas necesita una columna para cada elemento de la estructura. El hecho de que mi presentación contenga los análisis adecuados y comprensibles para el público mejora la probabilidad de que aprueben mi propuesta inmediatamente. Veamos ahora cómo crear una estructura por niveles. Sigamos el mismo ejemplo. La idea central es que si compramos ACME mejora nuestra escala y aumenta los beneficios en cierta cantidad. Pero en este caso la destinataria no conoce el contexto. No sabe de nuestro negocio ni entiende nuestra recomendación. Así que vamos por niveles. Para el estilo por niveles prefiero comenzar por abajo. Explicamos el contexto, los cambios que hubo y nuestra propuesta central se deriva de ello. Para presentar el contexto, imaginemos que la destinataria se acaba de incorporar a la empresa. ¿Cuál es nuestro negocio y cómo funciona el mercado de nuestra empresa? Así le explicamos el contexto necesario. Para el ejemplo, nuestra empresa es sólida y se dedica a vender productos en el este. Acme por su parte vende sus productos en el oeste. Si compramos Acme, las sinergias de la fusión de empresas permitiría reducir costos. Ya tiene el contexto de nuestro negocio, de Acme y del funcionamiento del mercado. Algún cambio en la situación ha creado una oportunidad de negocio para nosotros. Los cambios relevantes para la propuesta son que Acme está perdiendo dinero. El periódico informa que Acme tiene problemas financieros serios y está perdiendo clientes. tomando distancia hemos visto también que nuestra compañía ha saturado el mercado donde está presente. No hay margen de crecimiento en el este. Con estos cambios parece buena idea adquirir Acme porque nos daría escala y mejoraría los beneficios en tal cantidad. Es hora de evaluar si la estructura está bien definida y completa. Para la definición los niveles deben distinguirse bien. En el contexto menciono la empresa, el mercado y la competencia, su rendimiento y su presencia en el mercado. También demuestro que conocemos las compañías y cómo funcionaría una fusión. todo esto difiere de los cambios destacables en el mercado. Acme está en problemas y pierde clientes. Nosotros hemos saturado nuestro mercado. El contexto y los cambios usan conceptos bien definidos que a su vez se diferencian de mi propuesta central, la recomendación de comprar Acme para aumentar nuestra escala y generar más dinero. Regresemos a la idea central para demostrar si la estructura está completa con tres elementos. La compra de Acme se justifica porque las finanzas lo permiten. Porque Acme tiene dificultades y ofrece una oportunidad y ya que las sinergias de una adquisición nos benefician. Completo. La escala de expandirnos del este al oeste mejoraría junto con los beneficios. También mejoran las sinergias con la combinación de las empresas. Así que esta parte también está completa. Aquí abajo menciono las sinergias que repercuten en un aumento de los beneficios como último elemento de la estructura completa. Después de la evaluación confirmo que mi estructura está bien definida y completa y por lo tanto es sólida. Una estructura por niveles tiene que demostrar la propuesta central. Así que tienes que explicar el contexto para tu destinatario como si no supiera nada del tema. Luego mencionas los cambios que crean una oportunidad o un riesgo que quieres aprovechar o mitigar. Asegúrate de que los tres niveles están bien definidos y que la información es completa en relación con la idea central y lo que quieres justificar. Tendrás la información estructurada de tal manera que el público entenderá el contexto, las razones que invitan a la acción y tu propuesta será perfectamente lógica para ellos. Ahora tienes que transformar la estructura en un relato, el borrador de tu argumentación. Enfatizo lo de borrador porque tendrás que cambiarlo. Escribe el relato en un papel o en un archivo de Word y deja que la narración fluya. Cuando diseñes la historia, ten en cuenta estas indicaciones básicas. Sé simple. Es más fácil para el público entender un relato con palabras y frases cortas. Segundo, en esta etapa, no perfecciones el relato. No pulas las palabras. No te detengas entre considerablemente y sustancialmente. Mejor di mucho y sigue alegremente. El relato puede cambiar. Un análisis o una persona pueden hacerte ver que no es considerablemente sino en sentido negativo y habrás perdido tiempo con la palabra. El relato es más un esquema que una redacción. enumera los puntos principales, luego los subtemas y los subtemas de los subtemas hasta que veas la justificación. Cuando enumeres una característica y veas qué tipo de análisis te permitiría justificarla significa que allí se acaba el esquema. Vamos a ver un ejemplo de relato. Comenzamos afirmando que el negocio va bien. Y damos las razones. Tenemos tantos clientes, estos beneficios y ventas totales. Los números cierran, pero podríamos expandir el negocio. Ahora damos los motivos de esta afirmación. La competencia tiene dificultades, ya que vende 100 millones de dólares por año, pero nuestros costos de operación son mejores. El costo de nuestra estructura es mejor que el de la competencia. Y no tenemos presencia competidor, es hora de dar la recomendación. Deberíamos adquirir al competidor por varias razones. Reduciría sus costos de operación, aumentaría nuestra participación en el mercado y generaría tal cantidad de beneficios progresivos. Fluye como el agua, establezco el contexto, construyo la necesidad de actuar y acabo con una propuesta clara y convincente bien justificada por los beneficios progresivos. Elabora un relato simple. El público entenderá qué quieres que haga. Recuerda que se trata de un borrador. Cambiará cuando obtengas feedback de las partes interesadas y resultados de tus análisis. Ponte a pensar, asegúrate de que fluyan las ideas y sigue con el proceso de análisis estructurado. cuando el público conoce el contexto de la propuesta y buscas una aprobación rápida, utilizas el estilo por columnas. No hace falta mucho contexto. Limítate a lo que quieres decir y los motivos. Pasar de la estructura por columnas al relato es en realidad una traducción simple. Te mostraré cómo hacerlo. La idea central es que si compramos ACME mejora nuestra escala y aumentan los beneficios en cierta cantidad. Tenemos tres columnas compra, escala y beneficios. Dentro de la compra hablamos de la debilidad de ACME y la fortaleza de nuestro negocio. En escala cómo subir precios mientras reducimos los costos. En los beneficios mencionamos los ingresos de la subida de precios y la reducción de costos. Para transformar las columnas en un relato, el primer punto de tu enumeración es la propuesta central. Lo primero será la idea central, que si compramos ACME mejorará nuestra escala y aumentarán los beneficios en cierta cantidad. los elementos de cada columna se transforman en titulares del esquema. Al pasar de la estructura por columnas al relato, tienes que seguir la secuencia natural de las columnas y decidir el orden de la presentación. No vayas siempre de izquierda a derecha. Reflexiona sobre el orden en que presentarás las columnas. aquí tenemos tres opciones. Puedo comenzar por la compra, por la escala de una adquisición o por los efectos financieros de esa escala. En este caso, tiene lógica ir de izquierda a derecha y comenzar por la compra. Pongo dos sub-temas, la debilidad de ACME y la fortaleza de nuestra compañía. El siguiente punto es la escala de esta transacción. Los sub-temas serán el aumento de precios que trae la escala y la reducción de costos de operación de una entidad combinada. El último punto es el aumento de los beneficios. Sigo el mismo orden que para la escala. Primero los precios y luego los costos. Menciono la mejora de beneficios derivada de los precios y la mejora de beneficios de los costos. Si sigo este ritmo es más fácil entender la historia. Para pasar de las columnas al relato recuerda comenzar por la propuesta central. Reflexiona sobre la secuencia de las columnas y el relato fluirá con naturalidad si justificas con los subtemas la importancia de los puntos principales. Ten en cuenta la secuencia de los subtemas también. Cuando acabes el relato imagina que eres el destinatario de la presentación y lee la propuesta. ¿Tiene sentido? ¿Fluirá la información para alguien que vea esto por primera vez? Si el relato es simple y fluido será mucho más fácil conseguir la aprobación. Si tienes una estructura por niveles transformarla en relato es muy sencillo. Seguimos con nuestro ejemplo. Si compramos ACME mejora nuestra escala y aumentan los beneficios en cierta cantidad. Para escribir el relato lo único que tienes que hacer con la estructura por niveles es darle la vuelta. Primero comentas el contexto luego los cambios y por último llegamos a la propuesta central. Recuerda que esta estructura es útil con destinatarios que no conocen el contexto. Lo más lógico es comenzar por darle al público el contexto necesario. Cuando lo hayan entendido explicas el cambio que ha tenido lugar y justificas la necesidad de aprovecharlo. La recomendación tendrá todo el sentido porque el público conocerá el contexto. Veamos nuestro ejemplo con una estructura por niveles. primero hablaría del contexto y como síntesis haría una afirmación que explicara sus implicaciones. Por ejemplo somos poderosos pero la combinación con ACME nos haría más tentadores seguido de los cuatro subtemas de mi estructura. Pasaría a lo que ha cambiado y como resumen de todo ese nivel las dificultades de ACME representan una oportunidad para nosotros. enumeraría los tres subtemas ACME pierde dinero ACME pierde clientes y nuestro mercado está saturado. Lo último que mencionaría en el relato es mi propuesta central. Por lo tanto deberíamos comprar ACME porque nos daría escala y aumentarían los beneficios en tal cantidad. Debajo incluiría puntos que expliquen cómo conseguir escala y de dónde vienen los beneficios. Recuerda que tu público no conoce el contexto cuando le expliques una estructura por niveles a través del relato. Comienza por contextualizar la situación. Justifica la necesidad de actuar y haz tu propuesta. Si sigues la secuencia el público razonará contigo hasta comprender la recomendación y aprobarla sin demora. El proceso de análisis estructurado ha sido hasta ahora tu trabajo individual. No has compartido nada con las partes interesadas. Ahora viene lo interesante, debatir y acabar de perfilar tu relato. Tienes que compartir tu perspectiva con los demás para recibir feedback sobre tu pregunta inicial, tu propuesta, la estructura y tu relato. tu relato tiene sentido para ti porque sabes todo lo que pasa detrás. Los demás te mostrarán otras perspectivas. No entenderán algunos aspectos y tendrán preguntas que deberás resolver para que el relato sea atractivo y quede bien atado. Acepta que tu relato y la estructura van a cambiar cuando empieces a comentarlos y perfilarlos con otras personas. No digo que pueden cambiar, van a cambiar. Es parte del proceso conseguir ese feedback lo antes posible para entender sus puntos de vista y la información que les falta. Cuando hagas la presentación de tu propuesta final, ya habrás resuelto todos esos temas. Con este paso estás blindando tu propuesta. ¿De qué se trata entonces? Sal de la oficina, habla por teléfono y en persona, comparte y haz circular tu propuesta. Ya sé que para algunos esto puede ser muy incómodo, porque todavía no tienes toda la información, ni has hecho ningún análisis, y ya te pido que compartas tu propuesta. Estamos acostumbrados a compartir cuando ya tenemos todo abrochado con hechos y datos. Para que sea más cómodo hacer esto, advierte a los demás en qué estado se encuentra tu propuesta. Es una propuesta inicial, todavía no he completado ningún análisis. Necesito tu opinión, ¿tiene sentido la propuesta? ¿Te parece lógica? Si logro mejorar todos estos aspectos, ¿la respaldarías? Les aviso de que no tengo los datos, pero el tipo de feedback que quiero es este. ¿Tiene lógica mi idea? ¿Es atractiva y convincente? Es mejor saberlo antes de poner mi esfuerzo en recolectar todos los datos. Piensa en las partes interesadas en sentido amplio. Solemos ser estrechos de miras y eso puede ser un error. Podrías pasar por alto algunos obstáculos que tendrás que superar para que aprueben tu propuesta. Admite que podrás aceptar o rechazar el feedback y las opiniones. que alguien sugiere una revisión no significa que la tengas que hacer. Trata el feedback que recibas con criterio. Algunos te dirán que tienes que analizar el impacto financiero de la propuesta y tendrán razón. Puede que te indiquen que debes incluir el impacto que tendrá en un pequeño segmento de tu clientela. Tal vez no sea tan importante para tu evaluación así que tómalo o déjalo. Es importante que estés abierto a nuevas ideas y sugerencias para poder comunicar mejor tus intenciones e ideas. Por lo general pensamos en vertical a la hora de transmitir nuestras ideas. Hablas con los miembros de tu equipo, con tu gerente, con su gerente y con el mandamás. Todos están involucrados. Pero piensa en general dónde impactará tu propuesta y habla con los responsables. Comenta en operaciones cuál sería el impacto de tu propuesta. Habla con finanzas sobre los presupuestos y los objetivos que debes enseñar para que aprueben tu sugerencia. Pregunta a los de sistemas si tienen los recursos tecnológicos para llevar a cabo lo que propones. Busca a tu compañero más astuto. Tiene dos grandes cualidades. No tiene intenciones secretas. Si te dice que la propuesta no vale la pena, no lo hará por interés propio. Tal vez no tiene la perspectiva de tu departamento y te señalará dónde faltan datos en tu argumento. Tal vez tú ya los conoces, pero para un público no familiarizado, hace falta mencionarlos. Asegúrate de comentar la propuesta con los de recursos humanos, ventas y asesoramiento legal. Sobre todo, habla con tu némesis, ese que siempre se resiste a probar tus propuestas. Si sus prioridades confrontan con las tuyas, hará todo lo posible por rechazar tus propuestas. En general, intentamos evitar a esta persona porque las conversaciones suelen ser incómodas y difíciles. Esto es un error porque tu némesis hará valer su opinión sobre tu propuesta. Es preferible quitártelo de encima lo antes posible en el proceso porque si conoces sus objeciones puedes rebatirlas con la ayuda de tus resultados. Si evitas confrontar con él hasta la última reunión de visto bueno con la junta directiva hará pública sus objeciones en ese momento tan inoportuno. lo adelantaremos en el proceso para conseguir su opinión y comprender sus preocupaciones. Cuando decidas involucrar a las partes interesadas para debatir y refinar la propuesta piensa sin restricciones dónde impactará y habla con los responsables. Asume que tu propuesta cambiará que te señalarán los datos que faltan y que deberás completar antes de conseguir que aprueben tu propuesta. Debatir y refinar la propuesta con otras personas reforzará tu argumentación, te indicará dónde falta trabajar y en definitiva hará que consigas el consenso necesario para la aprobación. Tu relato cambiará con las opiniones de todas las partes interesadas que incluirás por medio de la iteración del proceso. Por ejemplo, comienzo con la idea de que mi propuesta se justifica por el motivo 1. Le pregunto al gerente y me indica que también debo considerar el motivo 2. Eso cambia mi relato que ahora se justifica por los motivos 1 y 2. Conversando con mi colega astuto le presento la propuesta y los motivos 1 y 2. Puede que opine que el motivo 2 es más importante que el 1 y me sugiera cambiar el orden. Otra modificación del relato. Pregunto a los de finanzas, recursos humanos y sistemas cuáles son sus inquietudes. Me dan un buen puñado que cabe dentro de los motivos 1 y 2. Algunas preocupaciones no son importantes para mi propuesta. Las apunto pero las dejo fuera y el relato se fortalece. Es hora de conversar con mi némesis aunque sea desagradable. Comienza a enumerar todas sus preocupaciones y algunas de ellas son muy relevantes. Las incluyo en mi relato que vuelve a ampliarse. Algunas sugerencias son irrelevantes, solo dichas para molestar y las dejo aparte. Debo prepararme para presentar el relato ante la máxima autoridad. Busco alguien de su equipo para preguntarle su opinión y demostrarle el razonamiento. Me confirma que tiene sentido que los motivos 2 y 3 son importantes, pero sugiere que para el mandamás el motivo 1 no tiene relevancia alguna y debería concluirlo en el apéndice. Otra modificación para el relato. Cuando presentes la propuesta ante la máxima autoridad para conseguir el visto bueno, le darás los resto, encontrará que éstas ya forman parte del relato y lo único que conseguirás es la aprobación general. Una vez pasé por este proceso con una recomendación de cambio para un curso que ofrecíamos. El programa del curso era muy valorado pero solo daba pérdidas económicas. Consulté con mi jefe si prefería mejorar el programa o eliminarlo por completo. Sugirió que lo mejoráramos y esa fue nuestra propuesta central. Si mejoramos el programa tendrá un impacto de tal cantidad de millones de dólares. Busqué uno o dos motivos para justificar la propuesta. Los intercambios con mi equipo refinaron el relato un poco más. Arreglaremos el programa si redefinimos estas ofertas y eliminamos estas otras por un valor de entre 10 y 15 millones de dólares. Buscamos las razones que respaldaban esa decisión. Pregunté luego a un jefe de otro departamento cuáles eran sus inquietudes al respecto. Confirmó las razones que habíamos incluido, pero me pidió que recalculara su presupuesto porque mis cambios tendrían efectos sobre su área. Esa inquietud no era relevante para mi propuesta y le expliqué que no haría ese tipo de análisis. Le prometí darle los datos para que lo hiciera él, ya que no era esencial para mi propuesta. Modifiqué ligeramente mi relato con su opinión. Tocaba ahora conversar con un subalterno directo del máximo responsable de la aprobación final. Pasamos dos horas explicándole todo el relato y algunos de nuestros resultados preliminares para que comprendiera nuestra recomendación. No dejaba de encontrar puntos débiles en nuestra argumentación. Era al mismo tiempo mi némesis y un alto responsable de las decisiones. Al cabo de dos horas finalmente lo entendió. Me pidió que completara dos análisis más y que llevara los resultados a la reunión final. Cuando llegamos ante la responsable final del visto bueno, ya teníamos una historia clara y simple que fluía sin problemas y todas las partes interesadas la conocían. Al final de la presentación preguntó a todos qué confirmaron que se sentían cómodos con la propuesta y los resultados de los análisis. Al cabo de 20 minutos ya teníamos la decisión positiva respecto de nuestra propuesta y pudimos cambiar lo que queríamos. Ten en mente estas preguntas básicas para este paso. La lista no es exhaustiva, pero como mínimo debes incluir estas en el proceso para refinar el relato. ¿La idea es lo suficientemente robusta como para entusiasmar a las partes interesadas? Un jefe que tuve solía preguntar ¿cuántos ceros tiene? Ante cada propuesta él respondía ¿cuántos ceros tiene? Lo que le importaba eran los ceros que seguían al primer dígito para calcular el impacto económico de la propuesta. Si no había esos ceros suficientes la propuesta no prosperaba. Así que busca que la idea sea robusta y que entusiasme. ¿La idea es factible? ¿Qué obstáculos encontraría su implementación? Busca los problemas operativos, tecnológicos, legales, normativos o de personal que tendrás que resolver para que aprueben tu propuesta. ¿Qué datos ya están disponibles para respaldar la propuesta? Seguro que te ha pasado completar un montón de análisis y descubrir al final que ya estaban hechos, un esfuerzo en vano. Es preferible descubrirlo ahora, para ahorrar tiempo en los pasos siguientes del proceso de análisis estructurado. ¿Cuáles son los objetivos de los responsables del visto bueno para esta propuesta? Averigua cuál es el punto débil del máximo responsable de la decisión. La presentación final será clara y convincente e incluirá la información especialmente relevante según su criterio. ¿Qué falta en mi razonamiento y quién puede ayudarme a completarlo? Si consultas con expertos en la materia, su opinión sobre tu propuesta te indicarán esos vacíos lógicos que has pasado por alto. Por último, la clave es conocer el punto débil del responsable del visto bueno final para que tu propuesta consiga su aprobación. recuerda que tu relato es un borrador y que necesitas los puntos de vista y las opiniones de muchísimas personas durante el proceso. De esta forma, cuando presentes la propuesta ya habrás resuelto todos los obstáculos que podrían impedir que la aprobaran. Descubre qué es importante para los que deciden y conseguirá su aprobación con entusiasmo. Cuando hayas terminado de definir tu relato con la ayuda de las partes interesadas, es hora de recabar los datos. Para justificar tu propuesta, necesitas un buen cúmulo de datos analizados de manera sólida. Esos datos y análisis se incluyen en la presentación final y son la herramienta clave de una argumentación convincente. Estos son algunos principios que debes tener en cuenta cuando recopiles los datos. Primero, asegúrate de que son necesarios para demostrar que tu propuesta sirve. Seguro que recuerdas alguna presentación en la que el análisis que enseñaban no tenía ninguna relación con la recomendación que estaban intentando aprobar. Muchas veces se incluyen datos irrelevantes sólo porque parecen interesantes. ¿Los datos que recopilo son necesarios para justificar mi propuesta? Segundo, consigue una gran cantidad de datos. No puedes confiar en una pequeña muestra para demostrar una gran propuesta. Sé riguroso con los datos que recabes. Si tienes una estructura sólida, la transformas en un relato y lo contrastas con los responsables de la decisión, ya habrás identificado todos los datos que necesitas para justificar tu propuesta. Volvamos al ejemplo de la estructura por columnas con la propuesta de comprar ACME para mejorar la economía de escala y mejorar los beneficios. Comentaremos la adquisición para conseguir una economía de escala y mejorar los beneficios. Dentro de la estructura mencionamos la debilidad de ACME, nuestra fortaleza y cómo aumentar los precios y reducir los costos, también los beneficios de esas modificaciones. Como ves, la estructura ya te indica cuáles son los análisis que debes llevar a cabo. Primero afirmaremos que ACME está debilitada. Si consigo su información financiera, demuestro que hace un año que tienen pérdidas cada trimestre. Con una copia de su hoja de balances, pruebo que no tienen liquidez y la empresa se ha vuelto inviable. Puedo enseñar cómo pierden participación en el mercado porque nosotros estamos mejorando. Todo lo que demuestra que el negocio de ACME es vulnerable en su debilidad debería incluirse como ya me indicaba mi propia estructura. Para demostrar nuestra fortaleza, como quiero justificar una adquisición, necesito información sobre nuestro rendimiento financiero, el crecimiento y productividad del negocio. Recabo información sobre nuestra liquidez y los préstamos disponibles para la adquisición. expongo el rendimiento operativo de nuestra empresa y confirmo que estamos en posición de comprar otra compañía para integrarla con la nuestra en un desafío operativo. Mi estructura ya pedía que demostrara la fortaleza de nuestra compañía. Con respecto a los precios, debo demostrar que podemos subir los precios si compramos ACME. Con un estudio de sensibilidad al precio, puedo predecir cuánto podríamos subir los precios sin vender volumen de ventas al combinar las compañías. También es necesario un estudio que demuestre cuánto se pueden reducir los costos, aunque no quiero meterme en los aspectos financieros aún, porque estamos hablando de la economía de escala. Haría una tabla comparativa de cada operación nuestra y de ACME para definir cuáles de las funciones duplicadas podrían suprimirse y reducir costos con la adquisición. Por último, para demostrar la mejora de beneficios, la estructura me invita a estudiar el aumento de precios posible y los efectos de ese aumento que se reflejarían como beneficios. La estructura también me informa de que los ahorros en costo que identifiqué debo medirlos en cantidad de dólares para probar que en definitiva redundarán en beneficios. Mi estructura indica exactamente el tipo de análisis que necesito para justificar mi propuesta. Recuerda que se construye de arriba a abajo, que se demuestra de abajo a arriba. Si confías en tu estructura y la sometes al test de presión, te enseñará cuál debe ser tu plan de análisis. Cuando lo concluyas, dará resultados que es de esperar que demuestren tu propuesta central. En el proceso de análisis estructurado tenías primero varias hipótesis y casi ningún dato. Gracias a tu estructura, sabes qué información necesitas obtener. Y esos datos confirmarán o refutarán las hipótesis con las que trabajabas. Si demuestras una hipótesis, puedes continuar con el proceso. Si la refutas, tienes que regresar al paso anterior. Estamos en la etapa del proceso de análisis estructurado que requiere muchísima interacción. Recuerda estos detalles cuando contrastes tu hipótesis. Acepta que una hipótesis se puede descartar. Esto no es un error, sino un aprendizaje importante. Las hipótesis se basan en el saber convencional. Son nuestra visión de mundo y la forma en que este funciona. Cuando los datos nos desmontan una hipótesis, en realidad estamos aprendiendo muchísimo. Ya tienes una verdad que tus competidores desconocen y eso te permite innovar en tus acciones. asegúrate de que tus datos sustenten tu hipótesis. Ya sabemos que un análisis elemental hará que tu argumentación sea muy básica, con lo que tu propuesta no conseguirá la aprobación. Si no estás seguro de que tus datos sean convincentes, utiliza a tu némesis como oído crítico para medir si la información que tienes es convincente o no. Si lo persuades, puedes continuar, pero si los datos no son convincentes, tendrás que buscar la forma de que lo sea. Cuando hayas concluido todos los análisis que te indicaba tu estructura, puedes descubrir que los datos demuestren todos los elementos de la estructura. Esto sucede a menudo porque ya conoces bien tu negocio. Es probable que los datos que compiles, avalen tu hipótesis basada en tu experiencia porque al fin y al cabo está fundada en tu realidad. Pero hay otro motivo muy peligroso por el cual una hipótesis se puede constatar. Si la información es sesgada, esto sucede cuando solamente recabas datos que te ayudan a refrendar la hipótesis. Es muy peligroso dejar de lado los datos que podrían objetar una parte de tu hipótesis. El sistema de controles y equilibrios incluido en el proceso de análisis estructurado impide que eso suceda. En este caso, tu némesis controla que no haya sesgos en tu trabajo. Si nota que estás dejando fuera información crucial, lo más probable es que te lo hagas saber. ten bien presente el riesgo de recabar información sesgada. Da por finalizados todos tus análisis cuando tengas la información suficiente como para justificar tu propuesta. Para propulsar tu propuesta, necesitas los resultados de los análisis que confirmen que es una buena idea. Si concluyes en ese momento, evitas llevar a cabo análisis redundantes e irrelevantes que solo consumirían tiempo sin tener valor alguno. También habrá casos en que rebatas una hipótesis y entonces debas enmendar algún elemento de tu estructura. Los datos no siempre dirán lo que quieres que digan. Y un análisis puede indicar que los números bajan cuando tú pensabas que subirían. Puede desafiar al sentido común y las convenciones. La principal consecuencia es que habrá que revisar la estructura y comprobar el impacto de esos resultados en tu argumentación general. En algunos casos bastará con eliminar el elemento de respaldo. Tu idea central se puede mantener aunque la estructura no sea tan sólida. En otras situaciones un solo análisis altera radicalmente tu propuesta central y tendrás que volver al principio del proceso para buscar otra idea. En mi ejemplo la propuesta central era expandirnos hacia el norte porque hay beneficios de entre 5 y 100 millones de dólares. Llevamos adelante el proceso y con un análisis descubrimos que expandir hacia el norte en realidad nos dará pérdidas. Con esos resultados volvemos sobre nuestros pasos del proceso de análisis estructurado y articulamos una nueva propuesta central. La segunda propuesta puede ser expandirnos hacia el sur por sus beneficios de entre 5 y 100 millones de dólares. El proceso discurre nuevamente hasta que los análisis sugeridos por nuestra estructura demuestran que la propuesta es válida. La clave es aceptar que una hipótesis puede arrebatirse y reconocer el momento en que ya la has demostrado porque llegarás a la respuesta adecuada de manera eficaz. A veces los resultados de tus análisis cambiarán absolutamente tu propuesta. Una empresa quería comprar activos competitivos en Europa, pero su jefe de operaciones se oponía a hacerlo. El problema era que la mayoría del personal de la empresa quería comprar los activos que estaban a la venta. El jefe afirmaba que no convenía comprarlos en Europa porque no entrarían en una economía de escala. La logística sería imposible y a los clientes les sería indiferente que tuvieran presencia en Europa. Entonces diseñó una estructura por columnas para debatir la escala, la logística y los clientes. Para la escala, su hipótesis inicial es que no existían mejoras en términos de oportunidades de ingresos a sinergias si compraban esos activos. Su hipótesis para la logística sostenía que ser propietarios de esos activos no se solaparía con la cadena de suministros en Europa, por lo que no habría beneficios logísticos. La columna de los clientes se sostenía sobre los argumentos de que a los ya existentes no les interesaba una presencia europea y que los clientes potenciales daba su decisión de no comprar esos activos europeos. Al concluir los análisis, los beneficios de escala que mostraban los resultados indicaban que la posesión de activos europeos permitía aumentar los precios un 10% que es considerable. También indicaban un ahorro en costos de 10 millones de dólares anuales. Esa columna quedaba refutada, pero no permitía rechazar directamente la propuesta. Cuando terminaron el análisis logístico, concluyeron que la red logística existente era un complemento perfecto para la que comprarían y que era posible establecer sinergias logísticas considerables con la compra de los activos, así que esa columna quedaba refutada. Para el análisis de la clientela, las conversaciones con los clientes actuales confirmaron que una presencia europea concentraría sus necesidades logísticas internacionales en nuestra empresa. Los clientes potenciales aseguraron que con una presencia europea ganaríamos su favor, tanto para Europa como Norteamérica porque consolidaría su base de suministros. La propuesta inicial de no comprar por falta de escala, incapacidad logística y desinterés de los clientes, se convirtió en que debían comprar los activos europeos porque habría beneficios a nivel de escala. la logística funcionaría y los clientes sí que estaban interesados. La hipótesis inicial era absolutamente incorrecta. Lo bueno es que el proceso de análisis estructurado, incluso con una hipótesis equivocada, los llevó a la respuesta adecuada porque demostraba qué elementos había que comprobar o refutar. indicaba los puntos que había que demostrar que eran ciertos para que la propuesta central fuera válida y también los análisis necesarios para ello. Cuando concluyeron los estudios comprobaron que habían refutado todos los puntos de la estructura incluyendo por supuesto la propuesta central. Como colofón comprar los activos europeos fue un gran éxito para la empresa. La moraleja de la historia es que hay que confiar en el proceso de análisis estructurado. Define tu hipótesis con rigor así como los puntos de apoyo de la estructura. De la estructura derivarán los análisis necesarios. Llévalos a cabo y evalúa los resultados objetivamente. Determine el impacto de esos resultados en la estructura e idea central y cambia la propuesta si es necesario. Cuando sigas este método identifica con exactitud los análisis necesarios y deja que los resultados te indiquen qué es correcto y qué no. Que los resultados demuestren o refuten las hipótesis de la estructura. Por último evalúa tu propuesta central de acuerdo con los resultados. A medida que avanzabas por el proceso de análisis estructurado has ido preparando la presentación final sin darte cuenta. Ya tienes una pregunta bien definida y los motivos por los que es importante encontrar una respuesta. Ya formulaste una propuesta central clara y definida que sugiere una acción y las razones para actuar. Ya diseñaste la estructura que sostiene tu propuesta y razonaste la forma de demostrar la validez de la idea central transformándola en un relato muy simple. Ya analizaste el relato con las partes interesadas y lo redefiniste de acuerdo con sus comentarios. Ya reconociste los análisis que hacen falta. Ya llevaste a cabo los análisis y demostraste cada elemento de tu estructura o ya lo refutaste y reiteraste los pasos hasta conseguir demostrarlo todo. A esta altura del proceso solo queda el envoltorio. Tienes que incluir todos los componentes en la presentación final. Estas son algunas indicaciones básicas. Primero elige el canal de comunicación de acuerdo con tu público. Tal vez prefieres una presentación y ellos una circular. En ese caso escribe una circular. Habla en su idioma. Si prefieren una presentación dásela. Si quieren una circular redáctasela. Si prefieren una conversación informal planeada. Comunícate siguiendo su estilo porque es la mejor forma de que reciban tu información. Puedes preguntarle a un colega que haya presentado hace poco qué formato eligió y qué te recomienda. Tal vez puedas preguntar directamente a los responsables cómo esperan que entregues los resultados. Podrían decirte por correo electrónico. Habla su idioma. Segundo, cuando estés redondeando la idea, ya sea en una presentación o una circular, recuerda, más no es mejor. Una presentación de 80 páginas de extensión es un mal formato porque me está indicando que tienes mucha información pero no has podido decidir qué es importante y prefieres que lo haga yo. Es preferible tener una presentación de 80 páginas pero distribuir sólo las 7 que interesan a cada uno. El resto puedes quedártelo y utilizarlo para aclarar alguna duda. Selecciona bien la información que compartes. No se trata de demostrar cuánto has trabajado sino de comunicar los resultados de todo ese trabajo de la manera más sucinta posible para hacer tu propuesta final. Existe algunos canales de comunicación que seguro que conoces. Me gustaría repetir algunos consejos. Si usas el correo electrónico o mensajes de voz, saluda. Luego comparte el contexto básico que necesitan. Menciona brevemente tu sugerencia. Luego, qué propones hacer y el calendario. Estos mensajes cortos sólo funcionan con un destinatario informado sobre el contexto y cuando los datos no son muy complejos. Un mensaje de voz o un correo electrónico no son el canal adecuado para las explicaciones extensas. Sólo sirven para una revisión o visto bueno rápido. En una presentación o una circular se utiliza un título, un resumen ejecutivo que indica los pasos de todo el proceso y la argumentación, que no es más que el relato que habías construido en el paso anterior del proceso. Debes explicar todos los datos que sostienen tu argumento, el contexto y los cambios y la propuesta central. Si optaste por una estructura de columnas porque son tu mejor prueba. También debes incluir los riesgos y las oportunidades de ejecutar la propuesta. Luego incluye los objetivos imprescindibles de cada paso y un apéndice con todos los resultados extra que no sean necesarios para justificar tu propuesta. Una presentación o una circular funcionan cuando el público necesita un contexto más amplio, cuando los datos son complejos y cuando haya más de un público destinatario. Una presentación ofrece el canal ideal cuando los destinatarios se encuentran en diferentes ubicaciones porque puedes hacérsela llegar a todos por videoconferencia o en papel. Si has redactado una presentación clara y convincente siguiendo el proceso de análisis estructurado deberían tener toda la información necesaria para decidir si aprobarla. El otro formato de comunicación es la propuesta de negocios o business case en inglés. Es similar a una circular pero incluye algunos antecedentes y tu propuesta. Debe incluir datos financieros, las consecuencias operativas o tecnológicas, los riesgos y las oportunidades y los pasos pendientes. Por lo general, la propuesta de negocios se utiliza cuando tu idea ya ha sido aprobada y es hora de pasar a diseñar un plan operativo. Selecciona el canal de comunicación adecuado para tu público destinatario de acuerdo con la cantidad de información y contexto que tienes para compartir o considera simplemente una revisión o visto bueno rápido si tu destinatario está informado. Si eliges el canal de comunicación adecuado aumenta la probabilidad de que tu público acepte la propuesta sin demora. para concluir la presentación debes tener en cuenta unos cuantos elementos. Imaginemos que eres escritor acabas de publicar un libro y mañana comienza la distribución. Decides dar una vuelta por la librería de tu barrio y echar un ojo a la competencia. Ves muchísimos libros interesantes en las estanterías con diseños coloridos, imágenes atractivas y títulos excelentes. No puedes evitar sentirte atraído. Regresas al día siguiente para ver tu propio libro en las estanterías. Ahí está. Se llama Libro escrito por ti. Portada blanca con tipografía arial negra. Comparado con los otros libros ofrecidos, ¿cómo crees que leirá al tuyo? Es una pregunta retórica. Es aburrido. Nadie lo elegirá a menos que sea medio masoquista. moraleja, piense bien el título de tu presentación. ¿Estás trabajando en una mera actualización o en un resumen general? Esto es como llamar a tu libro Libro. Nadie mostrará interés. Cuando intentas aprobar una propuesta, estás compitiendo por los recursos de la empresa. El primero es el tiempo y la atención de las partes interesadas. Piensa en la cantidad de propuestas que recibe cada uno cada semana y entenderás que deben cribar las mejores. Lo primero que ven es el título. Dice actualización, resumen general, libro, libro. No hay nada atractivo en esos títulos, pero 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 si ven una presentación titulada diseño de la gestión de las reclamaciones, una oportunidad de 35 millones de dólares. Seguro que querrán saber cómo sigue la propuesta porque habrás llamado la atención con el título. Es atractivo y los estimula a leer todo lo contrario de nuevo proceso de gestión de las reclamaciones. Lo bueno es que ya tienes el título atractivo y convincente si utilizas tu idea central. Esa propuesta se convierte en el título. Deberíamos rediseñar la gestión de las reclamaciones porque nos ahorraría 35 millones de dólares. La idea se transforma en el título y si ha seguido el proceso correctamente el destinatario final debería sentirse interpelado por ese título porque apela directamente a sus intereses. A un buen título le sigue un resumen ejecutivo que debería condensar todo el relato en una página. No debe incluir ningún continuará ni mencionar sólo uno de siete puntos. Eso no sería un resumen, se trata de resumir toda la idea en una página. El contenido debe estar bien equilibrado, que la tipografía no sea tan pequeña que se vuelva ilegible, ni tan grande que parezca un libro infantil. Encuentra ejecutivo que deriva de tu relato. Ya tienes el relato bien definido y demostrado por todos tus resultados. Cópialo y pégalo como resumen ejecutivo. Ya sabes que ese relato fluye. El relato tenía lógica para el destinatario final y quieres llegar al meollo de la cuestión lo antes posible para que la aprobación se siga rápidamente. El resumen ejecutivo como primera página de los contenidos informa rápidamente al destinatario cuál es la recomendación y la explicación lógica de la propuesta. El resumen ejecutivo también funciona como índice del resto de la presentación. Si tienes un resumen con 10 puntos enumerados el primero debe ir en la primera página el segundo en la segunda y así sucesivamente. El resumen ejecutivo fluye porque el relato era fluido gracias a tu trabajo en los pasos anteriores del proceso de análisis estructurado. Cuando el relato discurre naturalmente, lo mismo pasará con el resumen ejecutivo y es de esperar que la presentación fluya también. El destinatario entenderá la secuencia de información que le presentas y la secuencia de diapositivas también reflejará esa naturalidad del razonamiento. El resumen ejecutivo te permitirá hacer un guión de la presentación final y organizarla de manera lógica, fluida y convincente para el responsable de la decisión final. Dedica tiempo a recorrer los primeros pasos del proceso de análisis estructurado y deja que guíen tu presentación del producto final. No te arrepentirás. La idea central se transforma en un título cautivador. El relato claro y simple se convierte en el resumen ejecutivo y sienta las bases lógicas de los resultados que permiten al destinatario seguir tu razonamiento y aprobar tu propuesta. Ahora que ya hemos concluido el proceso de análisis estructurado, espero que veas que mejorará tu eficacia y eficiencia. El método consiste en crear un relato convincente que las partes interesadas puedan hacer propio como tu propuesta. Cuando apliques este método, recuerda especialmente un par de cuestiones. Primero, la claridad y la síntesis son herramientas de comunicación primordiales como habilidad de liderazgo. las propuestas aspiran a que la organización se mueva en la dirección correcta. A menudo hacia un destino nuevo. A veces sacar adelante esos objetivos es muy complicado. Estás intentando que la organización avance y para lograrlo sigues el proceso de análisis estructurado. cuando redactes la propuesta central recuerda tocar el punto débil del responsable de las decisiones. De allí vendrá el respaldo de tu propuesta. Identifícalo y menciónalo con ganas. Para la estructura es importante tener presente que de allí deriva la claridad de la propuesta y que te ayudará a ser eficiente con los datos que recojas o dejes de lado. Cuando redactes el relato recuerda que sea simple fácil de seguir y que fluya. Cuanto más fácil sea para el público seguir el relato a la primera lectura más probable es que aprueben tu propuesta. Cuando converses sobre el relato con otras personas recuerda que mejorarán tu propuesta. Harán que tu relato sea más convincente. No te resistas a sus opiniones y feedback. incorpora los cambios y detalles faltantes que sus opiniones y sugerencias te hagan notar. A la hora de recabar datos recuerda no excederte. Se trata de conseguir los datos necesarios no una cantidad enorme de datos innecesarios. Si hay demasiados resultados el público se confunde deshaste de ellos y destaca aquellos que sean imprescindibles para sostener la estructura. Por último, presenta un relato convincente. Cuando prepares tu propuesta final para la presentación, escoge un título claro y convincente. Incítalos a leer la segunda página. Allí encontrarán un resumen ejecutivo claro y convincente que expone todo el relato de tal manera que toca su fibra sensible. Por último, justifica tu propuesta citando los datos apropiados después del resumen ejecutivo. Si sigues el proceso de análisis estructurado con rigor, aprenderás a trabajar de manera más eficiente. Podrás deshacerte de los análisis sin utilidad. Así ganarás en eficacia para convencer porque tus propuestas serán claras y tocarán la fibra sensible de todas las partes interesadas. Veamos unos consejos prácticos para poner en marcha la aplicación del proceso de análisis estructurado a una recomendación que quisieras hacer. Primero, elige un proyecto de tamaño medio. No empieces con el proyecto más grande y complejo que tengas, porque es probable que te confundas al aplicar este método. Busca una propuesta con fecha de entrega dentro de 8 a 16 semanas. Tendrás tiempo suficiente para aplicar el método y remontar la curva de aprendizaje. La primera vez que lo intentes no será muy eficiente. Por eso, un plazo de 2 a 4 meses te da suficiente tiempo como para practicar sin agobiarte para cumplir con la fecha límite. Cuando elijas el proyecto, te sugiero un plan inverso. Comienza por el final del proceso, es decir, el día de la presentación final. Apunta la fecha. Dentro de 3 meses tengo la última reunión de la junta directiva. Trabaja hacia atrás. Si la reunión de la junta directiva es dentro de 3 meses, tienes que tener la presentación final preparada una semana antes para poder distribuirla. hará falta concluir todos los análisis tres semanas antes de ello y volver sobre los pasos del proceso de análisis estructurado uno por uno hasta establecer el cronograma que te obligue a cumplir los plazos. Un detalle, este proceso te tomará un 50% más de tiempo de lo que crees. Si calculas cuatro días para diseñar la estructura, probablemente tardes seis o siete, ya que es tu primera vez. Estás adquiriendo una habilidad nueva. Lo bueno es que a medida que apliques este método, ganarás en eficiencia y podrás organizar esa estructura en cuatro días o incluso en tres. Otro consejo que siempre doy es que busques un compañero para trabajar. Busca a alguien que también esté aprendiendo a aplicar este método y desglósenlo por partes mediante reuniones periódicas. El lunes se reúnen, definamos la pregunta, el jueves volvemos a reunirnos y nos revisamos mutuamente las preguntas. El jueves siguiente se reúnen e intercambian feedback sobre las propuestas centrales y una semana después debaten los relatos que hayan redactado. Ese interlocutor cumple con varios objetivos. Primero, te dará feedback durante todo el recorrido sobre el contenido de tu propuesta. Segundo, te obliga a hacerte cargo de tus responsabilidades. Si tienes una reunión el jueves para hablar de tu idea, te prepararás de acuerdo con el cronograma. Por eso, busca un proyecto a medio plazo y de tamaño razonable y comienza a aplicar el proceso de análisis estructurado. Sigue los pasos con rigor y sin desviarte del proceso. y llegarás al final habiendo entendido cómo presentar tus propuestas con eficacia y sin desperdiciar energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!